Le pega largo hacia adelante, corre sobre el sector derecho de la Quintana Se va quedando con eso, la Quintana va a tocar para el Canario Ha llamado el mantiene, escapo, grito, gol, va el Canario, grito, gol, tiro, gol ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el Canario, de Peñarol el Canario ¡El Canagol! ¡El Canagol para cortar la sequía! El goleador la fue a buscar, se la dio la Quintana hacia adentro Le hizo un sombrero bárbaro, lo dejó pagando al hombre de Jorge Y le pegó abajo contra el vertical zurdo, para gritarlo contra la Amster Acá donde está la gente que se vuelve loca, que se rompe la garganta Cortó la sequía, ¡El Canagol! ¡El Canagol! ¡El Canario! ¡Abre la cuenta Peñarol! ¡Peñarol uno! ¡Torque cero! Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, no sé si no hay falta previa, no lo sé, no sé si no lo van a revisar Un error de la defensa de Torque de todas maneras Era previsible, siempre puede pasar Para mí están revisando, para mí hay falta Y es probable que se anule el gol, para mí, para mí Pero el gol está, gana Peñarol, define bien el Canario Yo creo que no hay falta y para mí hay un buen posicionamiento del cuerpo de la Quintana Al momento de ir a buscar esa pelota dividida La pudo contener de buena forma y pudo habilitar Ahora sí al Canario Álvarez Martínez Que apareció con todo, que fue con posibilidad Que se enfrentó a Gurusiaga y que ahora sí Pudo abrir el pie con tiempo y espacio Para poder llegar a definir la primera que le quedó en el partido 15 del segundo tiempo El Canario parece volver al gol